Hola que tal gente de youtube, les dejo un nuevo video Gente, en esta ocasión les traigo la solución Yo vengo que salir el día de hoy, Scream Este al fin saca una buena carta Screams en SBC Bueno, me parece a mi una buena carta porque Por 40.000 monedas que valen ambas consolas Tiene 4 de skills, 4 de pie mano Buen reírmo, aceptable, 86 de aceleración Y 79 de sprint, buen tiro O sea, posicionamiento, ataca 90, remoto 84 Force tiro 87, tiro largo 88, es lo mejor Que tiene el tiro, buen pase, parece que puedes ponerlo En MSO, buena agilidad, buen regate Buen balance, no tiene mucha fuerza 43, pero tiene buen balance, lo cual le ayuda Y lo único que afloja es la energía Que tiene 77 y tal vez se canso muy rápido Pero me parece una buena carta Tal vez únicamente es difícil de hacer de química Así que sería únicamente de revulsivo Como yo lo vería, aparte pues tenemos unos sobres En lo que nos salen los sobres nos viene saliendo como Menos de 20.000 monedas esta carta Que me parece bien, la verdad Primer carta que pues podría recomendar de alguna manera Vamos, el primer SBC que es el de Italia Este SBC vale 26.000 monedas en ambas consolas En portería tenemos a Patricio El portero del Wolverhampton De los Wolves, perdón Con el Patricio Conceptuales porque yo no me lo voy a hacer ahorita Porque no tengo monedas, ya que compré a Sun Para jugar este FUT Champions con el equipo más Chetadito Este Patricio vale 1.400 monedas en Xbox y 1.500 en Play Primer central, Joao Moutinho Aquí lo tenemos a Moutinho 2.300 en Xbox y 2.100 en Play Luego tenemos el otro central A Pereira El El portugués, Danilo Pereira Este vale 1.200 en ambas consolas Por la parte derecha Por la parte derecha Encontramos a Pizzi Este Pizzi Medio 84 2.700 monedas en Xbox y 2.400 en Play Por la parte izquierda tenemos a Tadic Dushan Tadic 2.000 monedas en Xbox y 2.200 en Play Parte derecha Politano Politano 900 monedas en ambas consolas El otro que tendríamos es Biglia Que también vale 900 monedas en ambas consolas Vamos a A buscar este Biglia El otro es Samy Kediria 1.400 monedas en ambas consolas Están bastante baratos ahorita los jugadores Pero ya van a empezar a subir de precio Con estos CBCs y todo eso Así que ahora sí les recomiendo Vender Ya no comprar O sea ya se pueden hacer flips y todo eso Vender Comprar los días que vean baratos Y vender Hacer full mil y todo eso 2.900 monedas en ambas consolas Este Mansukich Así que ya vamos a poder empezar a tradear otra vez Como antes Ya estoy tradeando en mi otra cuenta Y ya conseguí 100.000 monedas este fin de semana Bueno El domingo compré y hoy vendí 6.300 monedas este Higuaín En ambas consolas Y por último Lukaku Que vale 5.300 en Xbox Y 5.000 en Play Buscar o Lukaku 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 no Lukaku Este Romero Lukaku como vemos Con este ya da toda la química Y nos faltaría Aparentemente Ok gente Lo que faltaba Era que este motiño deben de cambiarlo a MC de gente El cambio de posición es barato Así que no nos va a costar mucho Casi no he pedido cambios de posición Pero en esta ocasión sí Para que le sea más barato O podría colocar aquí a Pepe El central del porto Que también es una buena opción Y les va a salir Un poquito más caro el SBC Pero si no quieren comprar el cambio de posición El Pepe vale 3.200 monedas en ambas consolas Así que ustedes saben Igual ya con Pepe vamos a ver Para comprobarles da la química perfectamente Vamos a buscar a Pepe Aquí lo tenemos Así que como vemos Aquí ya da la química perfectamente Sin cambio de posición nada Así que ya se vea ustedes su elección gente Ya les digo yo que es más barato Con el motiño con cambio de posición Pero si no pueden colocar a Pepe Así que hasta aquí está esta plantilla Y vamos con la siguiente La siguiente es Es una plantilla de 16.000 monedas Es la de Atómico Esta plantilla es un poquito más sencilla En portería vamos a tener a Pepe Reina El portero del Milan Aquí lo tenemos Oh, conceptuales primero Pepe Reina vale 700 monedas en ambas consolas Ahorita los precios están bastante similares en ambas consolas Parte derecha Kepa Kepa vale Vale 2.800 monedas en ambas consolas Los Nacho Fernández Este Nachito Fernández 950 monedas en Xbox 1100 en Play El otro es Bartra Bartra 1100 monedas en Xbox 1800 en Play Luego pasamos a Ruby Patricio Ruby Patricio 1400 monedas en Xbox 1500 en Play Medio derecho Aquí tenemos a Iniesta El Fantasmita Este vale 1300 en ambas consolas Luego tendríamos a Sier Illa Ramendi Illa Ramendi 1400 en Xbox 1600 en Play Luego Carvalho William Carvalho Este William Carvalho El de media 83 Obviamente Vale 1400 en Xbox 1200 en Play Parte izquierda Aquí tenemos a Nani Nani 700 monedas en ambas consolas Baratito Y de delanteros Dos del mismo equipo En una nacionalidad Mismo media Mismo casi todo Álvaro Morata El primero Y el otro ya van a saber quién es Este es el señor Diego Costa Álvaro Morata 1800 monedas en ambas consolas Y por último Costa Diego Costa Que tiene un precio De 1300 monedas en Xbox Y 1200 en Play Hasta aquí está la plantilla Como anda perfectamente De la química Hasta aquí se ve el video El día de hoy Dejen su like Comenten Y suscríbete Para este nuevo video Gente no olviden Seguirme en Twitter Y Twitch Que está en la descripción Y hasta el próximo video